A continuación vemos conceptos de instalación y tipos de instalaciones. Vemos aquí tres tipologías básicas que todas las instalaciones que encontremos en DuoX Plus tienen que al final ser una combinación de ellas o una de ellas, una tipología de este tipo. Bien sea de distribución, como vemos en esta imagen, tengo una placa que deriva dos troncales. Cada troncal tiene distribución por planta. Por eso se habla de distribución, porque cada cantidad de terminales van en la misma planta en un mismo punto de conexión. Lo que sería una instalación en cascada ya es una canalización que va de monitor a monitor y digamos serían estos terminales. Y en estrella serían todos los terminales, tienen los dos hilos, los llevan a un mismo punto de conexión, incluso la placa de calle. Aquí vamos a ver varios ejemplos en cascada, en las que vemos aquí una única troncal, un edificio con una única troncal o con dos troncales, pero son ejemplos en cascada. Ejemplos en distribución, nos encontramos estos dos casos, porque si nos fijamos aquí va de monitor a monitor, bueno, esto sería una cascada. Sí que es cierto que cuando, digamos, hay un punto de registro y deriva a una de las viviendas, ya hablamos de distribución. Por lo tanto, estos casos también hablaríamos de distribución. Aquí vemos también otro tipo de instalaciones de distribución, en la que aquí vemos tres troncales, en las que cada una de ellas también tiene distribuidos esas instalaciones. Aquí vemos como si fuera una tirada, una troncal horizontal, en la que iría en distribución a cada una de estas derivaciones, a estos puntos de conexión. Y aquí lo vemos con un ejemplo de dos troncales. A nivel de estrella, como hemos dicho, a un mismo punto de conexión van tanto los terminales como la placa de calle, que puede estar en ese punto o más alejado al punto de acceso.